Gracias a todos. Muchas gracias por estar conectados a través de la aplicación de UEFA para la rueda de prensa oficial. Previa al partido de mañana, España-Eslovaquia en el Estadio de la Cartuja con el seleccionador nacional Luis Enrique Martínez. A continuación, comparecerá el capitán de la selección, también Sergio Busquets. Vais pidiendo, por favor, turno de palabra a través de la aplicación de UEFA. Y comenzamos las cuestiones con la cadena SEER. Adelante, Antón Meana. Hola, seleccionador. Espero que me vea y me escuche. Buenas tardes. Soy Antón Meana, de la cadena SEER. Quería saber si, al margen de lo futbolístico, cree que mañana su equipo se juega la credibilidad en un gran torneo, el hecho de estar preparados para jugar un torneo así, un grupo joven. Si cree que se juega mañana algo más, simplemente hay que pasar de ronda. Gracias. Buenas tardes. Nos jugamos lo que nos jugamos, que es simplemente pasar de ronda. Y luego la reflexión, cuando se consiga o no se consiga, pues se hará la reflexión que corresponda en cada momento. Pero más allá de jugarnos, nos jugamos como la mayoría de equipos en este europeo, que llegan al tercer partido, a la tercera jornada, con posidades abiertas de quedar primero, segundo, tercero o incluso cuarto. Miguel Ángel Lara, Diario Marca. Me gustaría preguntar, desde que entra en el vestuario el partido ante Polonia, cuando acaba el partido, hasta hoy, ¿cómo ha sido la evolución del vestuario, del grupo? Si ha sido, si ha sido, si ha sido triste de cadencia ese día, ya ha ido hacia arriba, o cómo está el equipo. Gracias. Yo al equipo lo he visto bien. Además, el feedback directo que me da cuando entrenamos es muy claro. Bien, la misma línea. No creo que haya nadie en el planeta fútbol que pueda decir que hemos sido inferiores a Suecia y Polonia. No hemos sido superiores en el marcador, pero sí en todas las situaciones del juego que consideramos importantes. Y ese es otra vez el objetivo contra Eslovaquia. Matallanas, Diario As. Buenas tardes, seleccionados. Suerte mañana. Marco Llorente ha rendido a gran nivel de lateral derecho. No queremos imaginar cómo se ha rendido en su posición. ¿Piensa colocarlo en algún partido en su sitio, donde ha hecho 11 goles este año y 12 asistencias? ¿Sabes lo que pasa? Que es que ha jugado mucho rato en ataque. Nosotros, aunque parta de posición de lateral derecho, si os fijáis en las estadísticas, tenemos la posición del balón en un porcentaje altísimo, con lo cual estamos atacando prácticamente el 70-80% del partido. ¿Eso qué significa? Que nuestros laterales tienen que ir ocupando los espacios. Muchas veces Marcos Llorente está en posiciones de banda abierto, muchas veces está en posición de jugador entre las líneas por dentro y muchas veces está cerrando lo que es nuestra situación de banda. O sea que actúa en muchísimos más minutos en ataque que en defensa. Pero sí, estoy abierto siempre a que jugadores del perfil de Marcos puedan aparecer en diferentes posiciones. Eduardo Castelao, El Mundo. Seleccionador, buenas tardes. Eduardo Castelao, El Mundo. Esta mañana ha dicho en Mediaset que lejos de pensar en dimitir, estaba pensando en renovar. Me gustaría saber por qué cree que sería bueno o que usted merecería renovar el contrato con la federación. Gracias. Bueno, me han hecho una pregunta que me sorprendió y contesté lo que siento. Estoy tranquilo. Tengo contrato hasta después del Mundial, pero viendo cómo estoy aquí, además a mí me va el movimiento, me va la marcha, me va el ritmo. Y ahora es evidente que hay un ritmo muy interesante por lo que la competición nos está dando y estaría encantado de seguir. Pero tengo contrato hasta después del Mundial. No tengo ninguna intención de no cumplirlo. Miguel Ángel Díaz, Cadena Copé. Había sido muy bonito, ¿eh? Sí. Teníamos una racha buena. Vamos a... Sí, ahora me escucháis. Ahora sí. Sí. Decía que todo el mundo esperamos que España esté en octavos de final, pero quería preguntar al seleccionador si le parecería injusto que se cuestionara su cargo en caso de eliminación prematura. No me parece injusto ninguna de las situaciones que se den en el fútbol profesional. Y los entrenadores, si de algo sabemos, es de resultados y de lo que significa no conseguir objetivos. Repito, yo también espero estar en octavos y además espero hasta pasar como primero, pero en esto del fútbol ya sabemos que hay muchas situaciones que uno no puede controlar. Con lo cual, entendería y aceptaría, como de hecho acepto y entiendo, cualquier crítica. Fernando Burgos, sonda cero. Fernando Burgos, sonda cero. Te quiero insistir por el hecho de lo que estás viviendo por primera vez como seleccionador en torno a tu figura, tu relación con la Real Federación Española de Fútbol. Si no has visto dudas, si mantienen la misma confianza en ti, me imagino que estos días habrás hablado mucho con Molina y con Luis Rubiales y eso te refuerza que te hayan dicho Luis, adelante, pase lo que pase. No tengo que ahondar más en esta pregunta. La he contestado creo que de manera bastante clara en la anterior. Cualquier cosa que pueda añadir, repito. Bueno, no lo voy a repetir. Ya he contestado en la anterior pregunta lo que siento y cómo me siento. Y a partir de aquí yo vivo de lo que puedo controlar y de lo que intento hacer, que es mejorar a mi equipo y aportarles muchas más cosas. Vamos con Miguel Ángel Toribio, Radiomarca. Ángel Toribio en directo para Radiomarca. Le quería preguntar un poco por su época como jugador, cuando estaba un poco a las órdenes de Javier Clemente, que en los últimos días se ha comparado mucho su metodología con la suya. En el Mundial de Estados Unidos y en la Eurocopa del 96, su selección arrancó con dos empates y el tercer partido se acabó ganando. No sé si se puede establecer similitudes, paralelismos, primero de la metodología de Javier Clemente con la suya y segundo de esas fases de grupos de Estados Unidos y de Inglaterra, con lo que está pasando ahora, que arrancaron con dos empates y el tercer partido lo ganaron y pasaron a la siguiente ronda. En cuanto a metodología, creo que a pesar de mi admiración por Javier Clemente, que es un crack y una persona única y un gran entrenador, creo que no tiene nada que ver. Cada uno tiene una manera de ver el fútbol. Cada uno piensa de una manera cómo tiene que interpretar su equipo. Yo tuve la suerte y la fortuna de contar con su confianza cuando era jugador muchísimo tiempo y era un líder y una persona entrañable. Lo único a lo mejor que nos podemos parecer es que nos va el cachondeo en la rueda de prensa. A lo mejor podría ser esa la metodología. Por el resto, ojalá se produzca eso que dices, de que empatamos los dos primeros partidos y podamos ganar el tercero. Ese es el objetivo. Nosotros queremos hacer un buen partido mañana, volver a dominar las cosas que yo creo que podemos controlar dentro del terreno de juego, que son las futbolísticas, y, por supuesto, mejorar en lo que es la finalización y la consecución de goles. Ese es nuestro objetivo. Vamos con Jordi Gil, del Diario Sport. Buenas tardes, míster. Yo te quería preguntar, al ser un partido tan importante, decisivo, ¿se hará que igual fuerces a algún jugador que en condiciones normales no lo habrías hecho después de haber jugado dos partidos tan seguidos? Jamás he hecho eso. A día de hoy, como entrenador, no he forzado nunca a ningún jugador, incluso cuando hemos jugado finales. Si los jugadores no están en condiciones, prefiero que no jueguen. Afortunadamente, los 24 están disponibles. Han pasado varios días, han recuperado totalmente y están todos a disposición. Martín Einstein, de ESPN. ¿Qué tal, Luis Enrique? Te quería consultar sobre el partido anterior contra Polonia. Dijiste que tenías que revisar el vídeo para ver qué es lo que había que ajustar. En base a eso, cuáles son las correcciones de cada partido que tienes mañana y si habrá cambio de nombre, si hay cambios importantes en la alineación que planteas. Gracias. Bueno, en primer lugar, no tendré ningún problema en daros la alineación, pero ya sabéis un poco mi idea de lo que significa no dar pistas si no estamos en disposición de dar ventaja al seleccionador eslovaco, con lo cual no te puedo adelantar la alineación. Mañana, una hora y media antes del partido, os la pasaremos. Lo otro que me has preguntado, las correcciones. Bueno, todo y que no fue el partido que esperábamos en cuanto al rendimiento contra Polonia, el mismo de Suecia, creo que el equipo fue superior y creo que generó lo suficiente como para ganarlo. A partir de ahí, aspectos a mejorar, pues por supuesto que hay en cuanto a la ocupación de espacios, en cuanto a evitar algunas de las transiciones que nos hicieron, en cuanto a algunas situaciones de presión en repliegue que no estuvimos lo acertados que deberíamos, pero también hay que entender que el rival juega y que el rival tiene su categoría. A partir de ahí, yo creo que Eslovaquia nos va a plantear un partido muy defensivo, lo creo porque a ellos les vale el empate y porque además es un bloque que en esa situación de repliegue se cierra muy bien, tapan todos los pasillos centrales con un número de jugadores interesante y son fuertes en esas situaciones de centro remate, con lo cual no va a ser fácil, vamos a necesitar de todo el apoyo como tuvimos en los anteriores dos partidos en la cartuja y bueno, vamos a intentarlo por todos los medios. Hay muchas veces que no solo uno tiene que estar convencido y generar muchas más cosas para ganar los partidos, sino que también tener esa pizca de fortuna en momentos decisivos. Por ejemplo, en este último partido contra Polonia, cuando encajamos el gol, la siguiente jugada en el saque de inicio generamos un penalti que desafortunadamente no pudimos materializar. Roberto Morales, Agencia de Fe. Buenas tardes, suerte en el partido de mañana. Desde tu regreso, haciendo una visión general a todos los partidos, nos hemos convertido en una selección que a los rivales les cuesta mucho ganarnos. Hemos perdido solo un partido en todos estos encuentros, pero también es verdad que, no sé cuál es tu análisis, estamos empatando demasiado, a lo mejor nos cuesta demasiado sentenciar los partidos, aunque tengamos el dominio y muchas veces tengamos oportunidades. ¿Cómo ves, haciendo una visión general, todo lo que nos está pasando? ¿En qué tenemos que mejorar? Pues tú lo has definido muy bien. Lo que hay que mejorar es que la fase de finalización, ¿qué te puede garantizar goles? Lo único que garantiza goles es generar infinidad de ocasiones de gol. Para generar infinidad de ocasiones de gol hay que hacer muchas cosas bien. Eso es lo que nosotros intentamos centrarnos, porque lo que sucede en los últimos metros y en los metros decisivos, eso es lo más difícil en el fútbol, eso es lo que más se paga, eso es lo que cuesta más, encontrar esos jugadores que puedan garantizar goles. Nosotros como equipo creo que estamos haciendo muchas cosas bien, muchas más de las que, la verdad es que no sé lo que decís, pero muchas más de las que seguro insinuáis en ataque y en defensa. Esa reflexión que haces en cuanto a que somos un equipo muy difícil de batir, no hay ninguna duda. No soy muy amante de estadísticas y de mirar los resultados, pero ya puedo garantizar que jugar contra nosotros nunca es fácil y lo que es cierto es que últimamente en estos últimos partidos contra rivales, en teoría inferiores, pues nos ha costado que esa superioridad que manifestamos en el terreno de juego con ocasiones de gol se acabe materializando en goles, esa es la situación más difícil del fútbol. Con lo cual, echarle un ojo a las demás selecciones, a las demás selecciones que también son o que puedan ser favoritas, el número de ocasiones que generan, eso sí tiene mejores números que nosotros en goles realizados, eso creo que lo ve cualquiera, tampoco voy a negarlo, es imposible negarlo. Luis Buxeres, de La Vanguardia, adelante. Luis Buxeres, yo quería preguntarle por Busquets, que el otro día se quedó fuera de la convocatoria, ya nos ha dejado claro que nos va a decir aquello de Busquets y 10 más, pero quería saber si estos días que han pasado desde el partido, desde su llegada, ha entrenado muy bien y le veía para ser titular, si pudiera serlo. Está muy bien, está igual que el resto de compañeros. No lo quisimos forzar cuando venía, a pesar de haber estado asintomático 12 días, entendíamos que 12 días entrenando en el jardín de tu casa, por mucho y por muy bien que entrenó, que además así fue, porque los datos de GPS indicaban que estaba en perfectas condiciones, para mí creo que era correr demasiado riesgo, un jugador tan importante como es Busi, arriesgarlo en ese segundo partido. En principio está a disposición como el resto de compañeros. Robert, va, sigue el correo. Hola Luis, buenas tardes, ¿qué tal? De 0 al 10, ¿cómo de preocupado está de verdad? Y también, ¿cómo de convencido sigue de que este equipo, de que esta España puede hacer algo importante en esta Eurocopa? Muchas gracias. ¿De 0 al 10, cómo de qué? De preocupado. De preocupado. Bueno, pues hombre, tengo la preocupación lógica que te da el ver que mereces más y no llegas al resultado. Y como aquí no vivimos del aire y no soy ingenuo y sé de qué pie se cogea, pues es evidente que de preocupación diría que estoy en un 7, pero me tengo que centrar en lo que puedo controlar y lo que puedo controlar es motivar y sacar lo mejor de mis jugadores y en eso es en lo que estoy. Y ya tampoco me acuerdo de la segunda, ni de la primera ni de la segunda ya. Vamos a pegar. Ah, convencimiento. Al 10. Vamos a hacer algo grande, correcto. Ah, que si vamos a hacer algo grande. Yo tengo la sensación, y es un feeling personal que he intentado defender desde el principio, pero sigo teniendo esa sensación, que es como la botella de cava que está a punto de descorchar, que no la hemos descorchado los dos primeros partidos. Creo que en cuanto la descorchemos y hagamos un partido completo y consigamos una victoria lo suficientemente holgada para generar confianza, va a salir de nuevo nuestra mejor versión porque es que esta versión anterior en estos dos partidos en la mayoría de los aspectos importantes del juego ha sido muy buena. Vamos con las dos últimas preguntas para los medios eslovacos. Vamos primero con Miro Antolesport. Adelante. Buenas tardes, señor coach. Si puedes decir más sobre la equipo de Slovakia, ¿qué dijiste en el partido de la Copa de Estovacia? ¿Qué es lo más peligro para ti? ¿Cuáles son sus peligros principales en cuanto a los jugadores de Estovacia? Well, what I can say about Slovakia is they are a well-organized team in defense. They are very dangerous in attacking set pieces. And I remember they played with Stefan Tarkovic in 10 matches. They won four, they draw four, and they only lost two matches, which means that they are a strong side. We have to be prepared. And yeah, I hope we can do a good match. We finish with Jan Jasenka, Sport. Buenas tardes, señor coach. Can you repeat the question in English, please? Is it possible for you? Repeat the question in English, please. If you can remember the matches against Zovacia in the qualification in 96 and 97. If you can remember these matches, thank you very much. I cannot remember what I did last week. Can you imagine in the 96? Sorry, I have no good memory. Sorry. Thank you very much. Gracias, seleccionador. Vamos a continuar.